Con la pandemia pasó algo que a mi juicio es una de las mejores cosas que ha pasado a nivel psicológico pero que ha sido tremendamente angustiante para muchas personas que es que se desvaneció la ilusión de control. Nosotros hasta antes de la pandemia nos sentíamos dueños del tiempo. Podíamos planificar con cierto relajo, como que nadie visualizaba nada, éramos dueños del tiempo. Hasta que tocan la puerta de nuestras casas dos palabras que en general los hispanos no hablamos mucho. Que son la soledad y la muerte. Y cuando esas dos palabras tocan nuestras puertas, automáticamente en nosotros aparece la incertidumbre. Y la incertidumbre de una u otra manera viene siempre acompañada con el miedo. De hecho, ¿qué es el miedo? El miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Eso es el miedo. Yo tengo miedo cuando no acepto que algo es incierto. Soy Pilar Sordo y esto es Mentes Expertas. Lensa en la Provincia Yo tengo miedo cuando necesitas. Pero no acepto que algo es el miedo. Y esto es el miedo. Eso es el miedo. Gracias.